Perfecto Bueno, hola, un gusto que estemos acá, dos reunidos de manera virtual ya Cambiando un poco la mentalidad, la forma de ver las cosas Y en estos periodos, en este tiempo, lo importante es dónde ponemos las fichas Entendiendo la coyuntura, la realidad, lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 meses en Chile Que hemos tenido un montón de cambios Entonces, bajo eso, sabemos que hoy día hay que optimizar los recursos Hay que ser mucho más eficientes, mucho más inteligentes y mucho más estratégicos en lo que hacemos Entonces, para eso, vamos hoy día a hablar sobre una metodología que se llama Bayer Persona Por eso es donde ponen las fichas Y nuestra primera misión va a ser cómo crear un Bayer Persona Antes de eso, me voy a aprovechar de presentar Bueno, mi nombre es Claudio Toro, como ya me presentaron Bueno, soy mentor de Innovo, Startup Chile He trabajado en el mundo privado, también tengo mis emprendimientos De formación contador auditorio, ingeniero civil industrial Algunas cosas en transformación digital Y bueno, ahí están los datos de mi consultora Por si nos quieren seguir o nos quieren hacer alguna pregunta post-charla Ahora lo que nos convoca ¿Qué son los Bayer Persona? ¿Y para qué sirven? ¿Por qué eso es lo importante? Saber en el fondo cómo, de manera eficiente y estratégica Logramos comunicar y cautivar a nuestros clientes De la manera que ellos esperan escuchar Es súper importante hoy día entender la tendencia Que todo es centrado en el cliente El cliente es nuestra prioridad Obsesionado en el cliente Y para eso hay un montón de fórmulas Hoy día vamos a aprender una Desde lo conceptual hasta lo operativo ¿Cómo se hace? Primero Lo importante de esto es que vamos a ir haciendo Pequeños módulos de 10 minutos Y se les va a dar la palabra para que puedan hacer 3 a 5 preguntas Sí, Claudio Y tienen que pedir la palabra por el chat, por favor Y yo los voy organizando Y los voy moderando Gracias Bueno, esta melodología fue creada por Tony Zambito Y básicamente es crear un arquetipo Un tipo caricatura De cómo se caracteriza El tipo de persona al que nosotros le estamos vendiendo Y cuáles son sus decisiones de compra Que vamos a ir ahí paso a paso Entendiendo en el fondo cómo desglosamos El qué piensan El qué compran Dónde compran Cómo compran Cómo hablan Cómo quieren ser escuchados Que es súper importante Por eso es un arquetipo Y entender que nuestra propuesta de valor Puede ser Tan distinta Para cada uno de los arquetipos Siendo el mismo producto Porque las personas Compran propuestas de valor No compran productos Ni servicios Eso es importante ¿Y para qué nos sirve principalmente El buyer persona? Para poder hacer el encaje Entre el marketing Y la venta ¿Qué es lo que digo? ¿Y cómo lo convierto en venta? Porque muchas veces pasa Que las personas O las empresas Creen tener un producto Y tienen una sola forma De comunicarlo Pero hay muchas personas Y por eso vamos creando Estos arquetipos Porque a lo mejor Yo puedo comprar un reloj Rolex Y no estoy comprando un reloj Porque me dé la hora No es funcionalidad Lo que estoy comprando Quizás estoy comprando Estatus Aceptación social Y es empezar a entender Cómo en el fondo El mensaje que nosotros damos Más la propuesta de valor Más el buyer persona Aumenta el porcentaje De conversión de venta Y es súper importante Tenerlo claro Porque en el fondo Sé dónde van a ir De mejor manera Mis esfuerzos Para poder generar Estos encajes Y la oportunidad De compra más eficiente Los buyer personas Se basan básicamente En investigación Esto no es un proceso Mágico Esto no es No es un milagro ¿Qué es lo importante? Que los que ya tienen Un producto O un servicio Y ya están realizando Venta O ya han vendido Ojalá Hagan manejo De sus datos Hagan gerenciamiento De sus datos Para que puedan empezar A clasificar a sus clientes No sólo De manera demográfica Sino que sociodemográfica A nivel de comportamiento De costumbres De inquietudes De dudas Entonces desde ahí Es mucho más fácil Empezar a dar Los mensajes correctos En los momentos correctos Entonces La manera en la cual Se recopila información Que lo vamos a ver En la segunda parte Va a ser súper importante Porque es la manera En que yo Empiezo a saber Quién me compra Cómo me compra Y por qué me compra Porque muchas veces Nos pasa Que tenemos clientes Nos llegan clientes A la consultoría Y nos dicen No Claudio Es que mi producto Es para un segmento A veces uno Vitacura la esconde Un clásico Cuando hacemos El análisis de data Nos damos cuenta Que los que más compran Están en La Florida Puente Alto Entonces Al tener esos desencajes Los esfuerzos comunicacionales Están súper mal enfocados Entonces Por eso es importante Hacer muchas bajadas De información Muchas datas Porque la data Nos va a poder Construir estrategias Para cualquier Adboard ADS Google Instagram Lo que sea Y también Y también la manera De comunicar Si yo comunico Un producto A un segmento Quizás adulto mayor Quizás el marketing digital No es la opción Quizás la opción Es publicidad en radio Publicidad en diario Entonces también entender Que todos estos modelos Van teniendo Diferentes aristas Y también entender Que son los buyer Persona negativos Porque así como Tengo el buyer Persona Quien quiero que me compre Y entiendo Por qué me compra También existe El proceso De quien no quiero Que me compre O quien no quiero Que me vea Y esto también Pasa mucho El buyer Persona negativo Es el excluyente Quien yo no quiero Que me vea Por A, B o C Motivo Y tiene que ver Así como se construye El buyer Persona Se construye El buyer Persona negativo Por ejemplo Si yo vendo Una solución Tecnológica Masiva Quizás no quiero Que mi solución Tecnológica La vea alguien Demasiado técnico Porque no es El producto de interés Porque no le va A solucionar nada También pasa Con los grupos Socioeconómicos También pasa Con los jugadores O sea Acá pusimos Un par de ejemplos Súper simples Como una familia Tradicional Que quizás va a comprar Un tipo de producto Pero no quiero Que compre Mi producto Disruptor Innovador Porque no va Con ese tipo De público Quizás tenga Una familia Más popular Más fly Tengo Que tampoco quiero Que se identifique Con mi marca O no me interesa Que se identifique Con mi marca ¿Qué es lo que pasó Con algunas marcas Como Lacoste Que se empezaron A identificar Con los raperos ¿No se acuerdan De ese caso? Bueno Eso es cuando Yo hago Vaya persona negativa No quiero que ellos Se relacionen Con mi marca Pasa mucho también Con los juegos De video Que tenemos Que tenemos El concepto De gamers Jugadores Súper avanzados Con nivel De tecnología Alto Con una demanda Alta de la tecnología Y tenemos También los jugadores Que cualquiera De nosotros Que juega Candy Crash O cualquiera De estos juegos Muy lineales Entonces por eso Es importante Saber Cuál es mi Vaya persona Negativo Quien no me interesa Que me vea Porque no le va a Generar interés Mi producto Entonces no hago Esfuerzos Porque me conozca En relación A esta primera parte Vaya persona Y vaya persona Negativo ¿Hay alguna duda Alguna consulta? Todavía no tenemos Consulta Pero pueden pedir La palabra Por el chat Y les damos La palabra Adelante Claudio Ya Seguimos entonces ¿Cuál es la gracia De tener el buyer persona? ¿Qué es lo más importante Esto? Que te permiten Personalizar Y definir Los objetivos De marketing Para los diferentes Segmentos De la audiencia Entonces Es crear El mensaje Correcto Con el lenguaje Correcto En el Espacio Correcto Ya Esto es súper Importante Porque si yo En el fondo Genero esfuerzos Innecesarios Estoy perdiendo plata Y hoy día Lo más importante Es eficientar Todos nuestros recursos Entonces Es muy importante Que hagamos Que realicemos Este proceso De levantar Nuestra información Y irlos caracterizando Una propuesta De valor Un producto Un producto Servicio Puede tener 4, 5, 6, 7 10 buyer personas Porque van muy relacionadas Con la propuesta De valor Que tengo asociada Entonces Ante una propuesta De valor Un buyer persona Un tipo de mensaje Porque no necesariamente Son correlacionales O sea Un buyer persona Con otro buyer persona Del mismo producto No necesariamente Consumen lo mismo Eso es súper importante Entender Porque no están buscando La misma solución Acá lo otro importante Es tener claro Cuál es el problema Que yo resuelvo Con mi producto Servicio Entonces Para cada buyer persona Voy a resolver Algo distinto Y ese buyer persona Va a tener Comportamientos Diferentes Por lo cual Va a ir a buscar Información O va a tener Referentes de información Distintos Entonces es importante Que lo entendamos Y veamos en el fondo Cómo lo estamos comunicando Oye Claudio Una consulta Antes de pasar Un buyer persona Podría ser Como un cliente ideal Algo para explicarlo Es muy parecido Al cliente ideal Si es que no tengo ventas Y es muy similar Al cliente ideal Si ya tengo ventas Pero puedo tener Muchos clientes ideales De acuerdo a mi propia Propuesta de valor Perfecto Ya Acá vamos a ver Unos casos Súper 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 Reales Estas son Las páginas web De hecho Arriba está el dominio Por ejemplo De Rolex Rolex y la vela Básicamente ¿Qué está haciendo Rolex? Va a comunicar Donde están Sus potenciales clientes O sea Alguien que Practica vela Seguramente está Al tener una vela Tiene cierto nivel Adquisitivo mayor Ahí está concentrado El público objetivo Que está dispuesto A pagar por un Rolex Que es comprar status Y que no es ver la hora Que no es funcional Entonces claramente Su esfuerzo de venta Y su esfuerzo comunicacional Está súper segmentado Él no está poniendo Un letrero caminero En medio de una autopista Porque sería demasiado desgaste ¿Qué hace? Lo hace de manera Súper estratégica Y esto es lo que se llama La metodología Del francotirador Yo defino tan bien Quién es mi buyer persona Y quién es mi cliente ideal Que busco Llegar a él De manera súper directa Entonces acá tenemos Un ejemplo por ejemplo De Rolex Acá tenemos otro ejemplo De Rolex Rolex y la filarmónica De Viena ¿Asociado con segmentos Súper nichos? En el fondo ¿A nicho su propuesta De valor? De ahí vamos a responder La pregunta de Patricia En el fondo Yo lo que voy a tener Es una propuesta De valor Perdón Lo que vamos a tener En el fondo es Rolex Y la filarmónica De Viena Es también Buscar ese segmento Y ir en el fondo Informar a un segmento Súper reducido Entonces seguramente Toda la gente Que va a ver La filarmónica De Viena Va a tener cercanía O va a estar dispuesta A pagar Por comprar ese estatus Acá tenemos Otro ejemplo clásico ¿Cómo comunica WOM? Todos conocemos WOM Y sabemos que él tiene Una forma de comunicar Muy millennial Muy cercana Enfocada A un público Super millennial Donde también Quienes Lo hacen Quienes En el fondo Comunican Quienes son los referentes También son Muy cercanos A la audiencia Entonces ¿Qué pasa con esto? El Quien quiero que consuma Mi producto o servicio Lo siente cercano Y el mensaje es claro Buen servicio A precios justos Entonces ¿Qué hago con eso? Automáticamente Genero empatía Y cercanía Con mi cliente Y acá viene la segunda parte De WOM Que habla de La huella Del rendirse jamás Entonces Toda como la La información que hago Es de interés Para mi buyer persona Vamos a terminar Esto de ejemplo Y voy a responder Que las preguntas Que están saliendo En el chat Sí Le vamos a dar la palabra A Patricia y a Jenny Que están pidiéndola Sí Acá tenemos Un clásico Hasta antes Que se suspendiera O se reagendara En Lollapalooza Un line up Súper simple Colores que resaltan Amarillo con negro Que van Definidos A un segmento específico A un segmento Que está dispuesto A pagar X por una entrada Con una batería O con un pull Tremendo De artista Entonces Yo lo que hago Es buscar La mejor manera De entregar el mensaje A quien le interesa Recibir mi mensaje Y creo que eso Es lo importante De cuando vemos Estos ejemplos De comunicación Acá tenemos Otro clásico Cerveza cristal Por mucho tiempo El slogan fue Única, grande y nuestra ¿Y con qué se identifican ellos? Precisamente Con la selección chilena Entonces Su comunicación Es 100% Una cerveza De identidad nacional Entonces Con esto ¿Qué generamos? Empatía con el consumidor Que consume cristal Que quizás es muy distinto Al que consume Corona O Batweiser Entonces ahí vamos Entendiendo Cómo la comunicación Se hace de manera directa Y acá Para cerrar Vemos el caso De Corona Que es otra cerveza Con otro mensaje ¿Cachai? Que en el fondo Te invita a hacer Cosas que van Más como con el entorno Natural Con vivir Con la vida Entonces siendo Productos iguales Cerveza cristal Cerveza Corona Siendo de la misma Operadora Que en la misma empresa Y tienen mensajes Súper distintos Y eso depende De quién es la audiencia Quizás Corona Es una audiencia Más joven Más cercana A lo natural Entonces Por eso es importante Cómo en el fondo Empezamos a comunicar Y ahora vamos a ir Con las preguntas Que nos estaban haciendo Por el chat Sí Vamos con Patricia Gallardo Patricia te acabo De dar el audio La palabra es tuya Aló Patricia No la escucho No Bueno Patricia consulta Lo siguiente ¿Cómo se puede tener Más de un buyer persona Si tienes Solo una persona Una sola propuesta De valor O hay que tener Más de una Y si mi producto Solo uno Ya Voy a hacer un ejemplo Súper simple Yo puedo tener Un producto Y muchas propuestas De valor Separadas A mis segmentos De clientes Entonces Es importante Entender Que hay que hacer Quizás un trabajo Hay que hacer Un doble clic En tu producto Porque la propuesta De valor Puede ser una O pueden ser muchas Voy a hacer un ejemplo Bien básico El super 8 ¿Qué es el super 8? ¿Cuál es la propuesta De valor del super 8? ¿Quitarte el hambre A media mañana Por 300 pesos? ¿Un sabor rico Y nacional? Entonces Son distintas Propuestas de valor La propuesta de valor Podría ser Cómpralo en cualquier esquina La propuesta de valor Podría ser No sé Alto en azúcares Y rico en sabor Entonces Al mismo producto Le estoy identificando 4 buyer personas Porque cuando hablo Cómpralo en cualquier esquina Mi mensaje podría ser Oye La persona que anda Mucho en auto Y le da hambre Lo puede comprar En cualquier esquina Segundo buyer personas Podrían ser los Oficinistas Decir que en cualquier Momento de la mañana Te puedes comprar Un super 8 Entonces Es otro segmento De clientes Y así podemos ir Separando Quienes debiesen ser A un mismo producto Poder Varias propuestas De valor Y varios tipos De clientes Entonces Ahí el trabajo Que hay que hacer Con tu producto O servicio Es empezar a abrir Las propuestas de valor Por tipo de cliente No hay propuesta De valor única No sé si te respondo La pregunta con eso Asumamos que sí Porque Patricia Se muevió Ahora va Jenny Jenny la palabra suya Hola Hola ¿Cómo están? Oye Mi pregunta Tiene que ver Con Cómo elegir O cómo definir Los Vaya personas Porque yo por ejemplo Desarrollo Enzimas Enzimas Para la industria Química O la industria Farmacéutica Y sabemos muy bien Que en este país No hay Enzimas No hay Esa industria No existe Entonces Uno apunta A los mercados Internacionales Y en los mercados Internacionales Cómo tú Identificas El grupo De clientes Que puede ser El más Interesado En lo que tú estás Desarrollando Cuando tu desarrollo Es innovador Ya Es que ahí tenemos Que tener primero Los tres principios Básicos de la innovación Que es Las necesidades La tendencia Y la capacidad ¿Cierto? Sí Yo cuando tengo Bien definido eso Es mucho más fácil Saber a quién le puede Interesar la compra Encima Y en qué industria Porque hay que hacer Un análisis Más 360 Ya Entonces Hay que hacer Un proceso de investigación De la venta de enzimas Entendiendo claro Cuál es mi propuesta De valor O cuáles pueden ser Mis propuestas de valor Y dónde están los mercados Para esa venta de enzimas Sí Entonces hay un proceso De investigación Que es más largo Y en Pero en general Por ejemplo Cuando tú estás Poniendo En el mercado Un producto nuevo Los estudios de mercado No te van a dar No te van a dar La información Que tú buscas Cómo Alguien que está Que es experto En marketing Como tú O qué sé yo Trata de encontrar Esa información Porque Cuando tú ya tienes La información En un estudio de mercado Eso ya es un commodity Ya no 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 tiene que ver Con lo que tú Estás desarrollando Pero en el caso De las enzimas ¿Tienen productos Sustitutos? ¿Hay productos Complementarios? No En este caso No Son nuevos Son nuevos Para reemplazar Para reemplazar Lo que existe Por ejemplo En la industria Químicamente Existen catalizadores Químicos Y catalizadores Biológicos Que son la enzima Entonces uno Quiere decir Oye ¿Sabes qué? Para tener Una industria Una industria En la cual tú Tú te desenvuelves Es marketing Industrial Que es Comercializar Un insumo Sumamente Específico En una cadena De valor Totalmente Industrial Por lo tanto La lógica Desde el marketing De buscar ese mercado Es analizando cadena De valor Entendiendo Quienes son los Competidores Y las posibilidades Que tú tienes Tanto de alianza En términos horizontales Como de integración Vertical Con tanto Con proveedores Como con clientes Y ese es un capítulo Que nosotros vamos a ver En las charlas De más adelante Esto es marketing De consumo Específicamente Perfecto Gracias De nada Me avisan cuando sea De esta próxima charla Por supuesto Por supuesto Tenemos a Patricia Arregada La última pregunta De esta etapa Pato Paticio Tienes la palabra Hola muchachos Hola buenas tardes Dale Buenas tardes Hola Jorge ¿Cómo estás tú? Mira A ver Yo tengo casas Que De nicho En una zona Bastante atractiva Turísticamente Que es Villarrica Camino Pucón Ya Son casas De aproximadamente 6.000 UF Pero Dada la situación Coyuntural Hoy día Por el coronavirus Y dado Lo que tú mismo Mencionabas Al principio Que Justamente Las personas Quieren Quieren Guardarse La mayor cantidad De lucas Quieren guardarse Económicamente ¿Ya? ¿Cuál sería A tu juicio Un buen mensaje Para vender Justamente En esta situación O Será mejor Esperar Que todo pase Que todo pase Que Dado los niveles De inversión Que hay que hacer Mejor que todo Se quede Y luego Volver A Poder Desarrollar Un marketing Digital Como el que Hemos venido Haciendo Pero sin embargo Esto se Se nos Paró Bruscamente ¿Cuál Es tu Juicio Es tu Mirada Mira Patricio Lo que veo yo Al respecto Creo que Tienes una tremenda Oportunidad Y vida Comunicacional Porque 6.000 UF No es un Hay alto nivel De consumo De 6.000 UF En propiedades Por lo menos En la región Metropolitana Hoy día ¿Cuál está siendo La gran problemática Que la gente En cuarentena Se está quedando Encerrada En sus departamentos De 5.000 6.000 7.000 UF Entonces quizás Acá el mensaje Debe ser como Libertad Lo voy a hacer Como muy conceptual Quizás no te voy a ver El eslogan Pero es muy conceptual Es como Libertad Conectividad Y espacio En esta nueva economía O en estos nuevos tiempos Porque vida Quizás Esa puede ser El gran valor Diferenciador De tu producto Porque además Las tasas de interés Van a bajar Los hipotecares Van a estar más baratos En el futuro Entonces creo que Ese enganche Si Yo no conozco Tu proyecto Pero si tu proyecto Además tiene Una buena señal De internet Tiene buena accesibilidad Hay como una buena Propuesta de valor Asociada Va a ser súper interesante Como poder Trasladar ahora Porque Se aprobó la ley De teletrabajo Ya tiene como muy en full esto Entonces Eso sería Claudio Ante la nueva realidad Cámbiate de locación Ese es el mensaje Claro Ese es el mensaje O sea Estaba haciendo como Todo el concepto Pero sí Es eso Ante la nueva realidad Te ofrecemos libertad Patricio ¿Estamos? Perfecto Muy bien Listo Muchas gracias Claudio ¿Avanzamos? Seguimos Bueno Esta es una representación Gráfica de cómo Buscar Mi buyer persona ¿Dónde? El típico clásico Buscando a Wally Entonces Lo importante Voy a ser súper reiterativo En el tema de Cómo analizamos La información Porque hoy día Tengo muchos Wally Pero tengo que elegir Cuál es el mío Entonces Acá El proceso De investigación Va a ser súper Importante Pero Les vamos a enseñar Algunas pequeñas herramientas De cómo Generar este levantamiento De información Entonces Cómo tengo alcance A mi público objetivo Y cómo en el fondo Voy levantando Y di información Relevante Para la creación Del buyer persona Entonces Esto tiene que incluir Hay una mezcla Entre clientes Prospectos Y aquellas personas Que no están en tu radar Que a lo mejor Son consumidores Y tú no sabes Que son consumidores Hoy día Por ejemplo Yo podría empezar A definir De varias maneras Los comportamientos De consumo Y empezar a levantar Datos de manera Súper barata Un clásico Hoy día Son Instagram A través De sus encuestas De sus stories De este emoticón Que te permite En el fondo Poner como el rango Entonces Es una manera Fácil De levantar Datos De primera fuente Porque si ya son Tus seguidores Porque conocen Tu producto Porque tienen Intención de consumo Porque empatizan Con tu producto O todas las anteriores Lo otro Importante Quienes ya tengan Información O quienes ya tengan La Quienes ya tengan Clientes Y los puedan Como Empaquetizar Son los programas De fidelización Hoy día Por ejemplo Si quieren mirar Un ejemplo De programas De fidelización Podría ser La app Que sacó Unimark Que en el fondo A través De tu root Ellos tienen Tu comportamiento De compra Las cantidades Que compran Hacen un marketing Súper dirigido A lo que tú Necesitas comprado Lo que tú Quieres comprar O lo que tú Estás comprando Regularmente Entonces De repente Tener programas De fidelización Quizás no tan Sofisticados Pero que te Genieren Esa Esa Análisis De la compra Por root Por fecha Por comportamiento Te puede hacer En el fondo Mucho más Eficiente La manera Que tú le ofertas Y le comunicas Un servicio A un producto Las bases De datos Siempre poder Estar Analizándolas Y ojalá Siempre tener Captura de datos En el punto De venta Ya sea Por el root Por la tarjeta De socios No sé A través De una aplicación A través De lo que sea Siempre es bueno Tener esta forma De capturar El dato Aunque sea En un cuaderno Poder Capturando Esta información De quién es tu cliente Qué te compre Y con qué periodicidad Porque también Con eso Sé Cuándo le puedo Lanzar Nuevas ofertas Cuándo puede Volver a comprar Si no está comprando Por qué no está comprando Cómo lo contacto Cómo hoy día Whatsapp Business Es una tremenda herramienta Para poder comunicar Ofertas Oportunidades Porque yo empiezo A hacer grupos Y puedo generar Mis vallas personas Mis clúster A través de también Grupos de Whatsapp Definir Estos son Oficinistas De la comuna De Macul Entonces Yo empiezo a hacer Mis propias Como Grupos De Whatsapp Para poder ir Comunicando Ofertas Poder ir Comunicando Promociones Y cómo le quiero Comunicar Porque podría ser En el fondo Si yo tengo Un servicio O un producto Decir Ok Gente de Macul Hoy día Lo que vamos a hacer Es que Viernes de X cosa Tengo una empresa Comía Vamos a hacer Viernes de chatarra Entonces Tú a través De estos grupos De Whatsapp Precisamente Le vas informando Lo que ellos Necesitan Y quieren saber Entonces Por eso es importante Cómo vamos Levantando esto Y cómo esto Después se generan Estrategias Para poder hacer Estas ofertas Esta comunicación Entonces También es importante Saber cuáles son Sus preferencias Porque con sus preferencias Y sus niveles de consumo Vamos a ver Cómo llegar a ellos Y el otro clásico Son las encuestas Las encuestas presenciales Las encuestas uno a uno Las encuestas online Es difícil que las llenen O sea Cuando uno manda Un formulario El nivel de respuesta Es súper bajo Pero se pueden hacer En el fondo En la conversación Es súper importante Que se puedan levantar datos Y ahora vamos a empezar A construir Un buyer persona Del capítulo anterior ¿Hay alguna pregunta? Sí, Claudio Porque aquí vamos a ir A la construcción Claudio, tenemos Tenemos una de las amigas Que es Paula González Que quiere hacer Paula quiere hacer Un comentario Paula, adelante por favor Paula, la palabra es tuya Dale Hola Hola, Paula Hola Bueno, de partida Soy ex alumna de la U Así que Todo lo que pasa Con los SAC Lo sigo Eso era Como comentario principal Segundo Tengo harta experiencia En publicidad Marketing Y hoy estoy Súper Dedicada Al marketing digital Y en relación A la última pregunta Que bueno Tú también Se la respondiste Es comentarle En general A todos Y no solo A ustedes Los que están Conectados acá Sino que en general A todos los emprendedores A los que tienen PyME En especial Que hoy día Más que nunca No pueden dejar De comunicar El marketing digital Es un trabajo De tiempo Una campaña Por ejemplo En Google Ads Toma alrededor De 15 días Más menos Y que empiece A dar resultados Una campaña De SEO Posicionamiento Son 4 o 5 meses Por lo tanto Hoy día Es el momento En que ustedes Deberían desarrollar Estrategias digitales O trabajar En el Valle Persona Para empezar A trabajar Y cuando pase Esta crisis Porque esa crisis Va a pasar Yo la verdad Es que personalmente No tengo idea Cuando He tratado de leer Al respecto Algunos dicen 3 meses 2 meses 4 meses Lo que sea Pero pienso Que es una Oportunidad tremenda Para emprendedores PyME Como lo dije De empezar a trabajar Hoy en marketing digital Partiendo por descubrir Quién es el Valle Persona Trabajar un poquito En un estudio de mercado Hoy día hay Mucha información Para leer Mucha información Y Y nada En el fondo Mi recomendación Es esa Y la recomendación De todos los expertos McKinsey La IAB Las empresas De publicidad Las empresas De comunicaciones Es justamente Hoy No dejar de comunicar Porque hoy El marketing De contenido Que era el marketing En el fondo El que estaba Liderando Hasta hace Hasta hace un par De meses Hoy día Se transformó En el marketing De confianza Es decir Nosotros le tenemos Que comunicar A este Valle Persona Y comunicarlo De manera Muy empáticamente Eficiente Acercándonos A ellos Acercándonos a ellos Etcétera Claudio Claudio Continuamos Continuamos Bueno Eso es importante No dejar de comunicar Entender que esto Nos va a servir Siempre Porque como decía Paula La crisis va a pasar La idea es comunicar Hoy día Chile principalmente Tiene una crisis De la confianza Entonces en relación A esto es súper importante Cómo nos mostramos Y cómo estamos Acompañando A nuestros Clientes Y vamos a mostrar Una forma De crear Valle Persona Hay millones Y ustedes pueden buscar En internet Y hay 50 plantillas más Quizás esta es la que Yo les voy a mostrar Es una que es Bastante simple De llenar Y nos va a entregar Productos finales Que son interesantes Lo primero Que tenemos que ver La parte 1 En el fondo Es el quién Tengo que identificar A quién le quiero hablar ¿Ya? Entonces Ojalá Yo le pueda Poner Este caso Después vamos a ir entendiendo Qué es lo que le queremos vender Pero acá es Yo le pongo nombre Le pongo cara Le pongo cargo Le empiezo a poner Muchas cosas Empiezo a personificar Quién es mi Valle Persona Y en este caso Hicimos un ejemplo Ella es Raquel Que es de Recursos Humanos Una persona De Recursos Humanos Entonces En mi perfil general Donde trabajo Su historia laboral Su familia Definimos esto Como para irnos Haciendo la idea De quién es este Valle Persona Y cómo lo vamos a ir Le vamos a ir dando rostro Cara Comportamiento Costumbre Y ojalá lo podamos asociar Con alguien Primero Saber que Raquel Es jefa de Recursos Humanos De una empresa Donde trabaja En la misma Hace 10 años Es casada Tiene dos hijos Entre 10 y 8 años Es psicóloga ¿Cómo levanté eso? ¿Cómo hice esa relación general? Precisamente De quienes Han consumido Nuestro producto O quienes Espero que consuman Nuestro producto Después de entender Que ella Es mujer Viene la información demográfica Edad Salario Ubicación Sexo Etcétera Que es mujer Que su edad 30 y 45 años Que tiene un ingreso Promedio De ella De un millón mensual Vive en las comunas De la Florida Peñalolema Y Puy San Miguel Ese es su espectro Entonces por eso Es importante Cuando ya empiezo A hablar de demografía Sé también Dónde puedo empezar A hacer mis esfuerzos ¿Cuáles son Sus identificadores? Trato Personalidad Comunicación Es una mujer Relativamente tranquila Probablemente Tiene un ayudante Que filtra sus llamadas En la oficina Y prefiere recibir Material adicional Impreso O por correo Entonces Su comportamiento No es que yo solo le ofrezca algo Porque aparece así Un tremendo slogan Sino que si ella presenta interés Necesita información adicional Para poder empezar a entender Qué le están ofreciendo Después de entender Cuáles son sus objetivos Primarios y secundarios ¿Ya? Entendiendo la contingencia Es el qué La primera parte Es el quién La segunda parte Es el qué Objetivos Que sus empleados Estén felices Y que haya pocos reemplazos Ayuda a sus equipos Financieros y legales Eso es lo que ella Está buscando Eso es lo que ella Quiere conseguir Con esta nueva Adquisición De un algo Que necesita Y entender Cuáles son sus retos Sus retos primarios Y sus retos secundarios Tiene muchísimo trabajo Y tiene poca ayuda Responsable De implementar cambios En toda la compañía Entonces Ahí vamos viendo Que sus objetivos Y sus retos Le están generando Nos están generando Nosotros Ciertas oportunidades De venta Entonces Es importante Entender Que yo desde aquí Tengo que empezar A hacer análisis De qué quiero informar ¿Cómo le voy a informar? Después viene La séptima La séptima dimensión O la séptima pregunta Es ¿Cómo podemos ayudar? Y siempre es ¿Cómo podemos ayudar? Yo me centro En el problema del otro No es mi solución Siempre muy centrado En el cliente ¿Y cómo podemos ayudar? Para que obtenga Los objetivos deseados Y para que pueda Superar los retos Entonces Facilitar y centralizar La administración Y la información De sus empleados Y integración Con los sistemas Financieros y legales De toda la compañía Entonces Yo le hablo De no lo maravilloso Que es mi software De no lo maravilloso Que hago mi pega Sino que le hablo De cómo Nosotros Le ayudamos A que ella cumpla Sus retos Y sus objetivos Y ese es un gran Vicio que tenemos Los emprendedores Y las pymes en Chile Que hablamos mucho Desde el producto No es que mi producto Es el mejor No es que mi producto Es el más bueno No es que mi producto Y de verdad Lo que la gente espera Es que tú le soluciones Un problema Da lo mismo con qué Ojo con eso La parte 3 Es el por qué Y cuáles son Los principales comentarios Reales Sobre los retos Y objetivos Por eso es tan importante La encuesta La relación Uno a uno Cómo podés llegar A levantar eso Por conversación Ojalá En el pasado Ha sido difícil Adoptar nuevas tecnologías En toda la compañía Primer reto Entonces ahí tengo Mi desafío De experiencia De usuario Que sea fácil De incorporar Que sea ojalá Muy nativo Muy desde Muy intuitivo No tengo tiempo Para capacitar A nuevos empleados Segundo problema De esos comentarios Y estos insights Tienen que ser súper importantes Como yo Con estos comentarios Respondo Con mi mensaje comercial He tratado Con tantas integraciones Difíciles Con base de datos Y software De otros departamentos Entonces acá veo Que sus comentarios Tienen que ver Con lo dificultoso Que es hacer esto Y en el fondo Mi solución Debe ser Oye Te ofrezco Un software De recursos humanos De fácil integración De fácil implementación Y de fácil usabilidad Quizás con ese comentario Con solo ese mensaje Yo le estoy ayudando A resolver sus retos Y sus problemas Porque eso es lo más importante Y lo otro Es saber cuáles son Sus quejas más comunes Y las razones Por qué no comprarían Nuestro producto o servicio El típico Me preocupa perder información Al hacer la transición A un nuevo sistema Quiero capacitar A toda la compañía Para que aprenda A usar el nuevo sistema Entonces En base a sus quejas Yo genero Mi propuesta De solución El mensaje De marketing Es cómo debe ir Escrita Nuestra solución Y eso es súper importante Para que la persona Lo entienda Lo comprenda Y lo logre Internalizar Es Este es un mensaje Que definimos En algún taller Pero este puede ir variando Administración integrada De base de datos De recursos humanos Quizás Quizás Ese es el mensaje De marketing Y el mensaje De venta Cómo venderías La solución A tu buyer Persona Es Te ofrecemos Una base De datos Intuitiva Por lo cual Empezamos a resolver Los problemas De arriba Que se integra Con tu software Y plataformas Existentes Va con los retos Va con los miedos Y capacitación Elimitada Para ayudar A tu nuevo empleado A ponerse al día Rápidamente Con este mensaje De venta Yo estoy solucionando Todos sus retos Objetivos Y comentarios Que tenía En la primera parte Y este es el cómo La tercera parte Es el cómo Entonces Con esto Yo puedo ir Generando la trazabilidad De mi mensaje Y de mi discurso De venta Y cómo esto Tiene que ser En el fondo Súper como anidado Mi mensaje De marketing Después tiene que ir Anidado con mi mensaje De venta No pueden ser Independientes Y lo otro importante Es dónde Dónde empieza a comunicar Cuáles son los lugares Físicos Que visita Va al amor Cercano a su domicilio En busca de compras Familiares Por su trabajo Está en los sectores De providencia Entre Pedro de Valdí Y Todalaba Las fondes Entre escuelas Militarias Y los dominicos Ahí es donde se mueve Físicamente Mil lugares virtuales Las redes sociales Y la web Frecuenta redes sociales Como LinkedIn Y Facebook Y páginas Y foros de recursos Humanos Esos son los lugares Virtuales Medios de comunicación Que lee Que oye Y que mira Por ejemplo Lee Emol.com Lee Loom Lee el mostrador ¿Qué escucha? Oye Radio Vio Vio En las mañanas Radio Universo En la tarde ¿Qué mira? Mira Netflix Y algunos programas De televisión abierta Nocturno De perfil familiar Entonces ahí también Voy definiendo Dónde está Ella en sus tiempos De ocio O en sus otros tiempos Que también es tiempo Para comunicar Y en el fondo Si la personificamos La resolución De la personificación Podría ser esta ¿Hasta acá Hay alguna pregunta? No Claudio No hay ninguna pregunta Adelante Pero ya Entonces ahora vamos Con la última parte Que es como La reflexión De qué es tener Un buyer persona Qué es tener Y no tener Un buyer persona Y cuáles son Los beneficios Esta sería Como la hojita Resumen Que nosotros Debiésemos tener Al terminar Nuestro proceso De análisis La foto Ponerle una cara Bueno poner Como sus datos base El quién El qué El por qué El cómo Y el dónde Entonces ahí podemos Ir definiendo bien Cuáles son Sus retos Dónde está Y cómo se lo vamos A comunicar Y cuáles son Los problemas O las diferencias Entre tener Y no tener Buyer persona Este es un estudio Realizado por una Consultora muy conocida Que habla que Se genera más De un 73% Aumenta el lead De venta El enganche Entonces es importante Saber que Cuando yo tengo Un buyer persona Tengo un alto Porcentaje Una alta probabilidad De aumentar mi venta Porque mi mensaje Está mejor dirigido Y mis recursos Están más optimizados Bueno Cuando yo Tengo y no tengo Buyer persona ¿Qué pasa con eso? Cuando tengo Buyer persona Mi publicidad Es focada A la solución Del problema Del comprador ideal Lo que hablábamos al principio Súper dirigido Si no tengo Buyer persona Lo que hago Es disparar A la bandada En una de esas Le llega En una de esas No le llega Al tener Un buen Buyer persona Si bien Tengo Una buena cantidad De pedidos Cualificados O sea Eso quiere decir Que me Cotiza gente Que de verdad Está interesada En mi producto O servicio Porque si no Tengo un buyer persona Todos te cotizan Pero al final No se reiventa Entonces por eso Es importante Donde yo defino Mi esfuerzo Después Bueno Pocos vendedores Atendiendo la demanda Y con alto cierre De venta Si no tengo Buyer persona Tengo muchos Vendedores Porque caso A la bandada Básicamente es eso ¿Qué pasa? Si yo también Tengo un buyer persona Tengo más ingresos Mi retorno De inversión Entre marketing Y ventas Es más alto Porque como hago Mi trabajo Súper segmentado Invierto esto Y retorno al tiro Entonces es mucho más fácil Poder medirlo Porque si no Si no lo hago así Como doy a la banda Gasto mucha plata Para poder tener ventas Para ver si llego A quién le interesa Mi producto o servicio Bueno Dame un segundito Claudio Que Iván Rosales Quiere hacer una consulta Que parece sumamente Atingente Iván Por favor Adelante ¿Les escucha? Sí Fuerte y claro Sí, bueno Soy Iván Rivera Ah, Iván Rivera Por favor Sí Mira Mi duda Porque yo una vez Estuve como en una Capacitación de HubSpot Donde no hablaban harto Del buyer persona Y como muchas veces Las estrategias de marketing Como que se iban al suelo Por no Hacer O no construir Al buyer persona En el espacio De la construcción De una De una Estrategia de marketing ¿En qué espacio Estaría la construcción Del buyer persona Al comienzo Al final? En el comienzo Porque en el fondo Yo teniendo claro A quién le quiero comunicar Hago mi estrategia De cómo le comunico Ya Ahora, Iván Sin perjuicio En lo anterior Si tú estás Ya iniciado Y estás al medio De tu estrategia Y no estás teniendo éxito Es altamente Recomendable Y yo te podría decir Requerío Que tú pudieses Generar tu buyer persona Con la metodología Que está presentando Claudio Para no seguir Pegando palos de ciego Sí Claramente Porque de hecho Es lo que voy a hablar ahora ¿Qué pasa? Cuando yo tengo Con el buyer persona A mi cliente Le entrego El producto Que necesita Entonces Él queda súper satisfecho Está súper contento ¿Pero qué pasa? Si yo más encima Doy un mal mensaje No se entiende Lo que estoy entregando Y me lo compran Y cuando me llegue El producto No es lo que necesito Ahí en vez De generar fans Genero haters Entonces Gente insatisfecha Que no te va a volver a comprar Y que más encima Va a desprestigiar tu marca Entonces Ojo con eso Al hacer el buyer persona Como yo vendo mejor Y le vendo a quien le interesa Ese cliente satisfecho Te recompra Y te recomienda Entonces Ahí es importante Cuando no lo veo Claudio Complementando la pregunta De Iván Si es que Tu buyer persona En una etapa cero Es equívoca ¿Es posible después Enmendar la situación Y mejorarlo? ¿Cómo es esto? Porque me da la idea Que esto es un sistema No que tú Defines una vez Y nunca más Esto va además Mutando, ¿no? No, esto es súper dinámico Esto ojalá lo pudieran ir Evaluando cada trimestre Porque como Hoy día los mercados Son tan cambiantes Y el mundo está tal volátil O sea Mi recomendación particular Es que lo vayan definiendo O vayan revisándolo Al menos trimestralmente Porque el Chile De hace seis meses Antes del estallido social Era uno Y había un valle de personas Y un comportamiento de consumo Chile Estoy hablando de Chile Porque es el ejemplo Que todos conocemos Chile Y tres meses después Era otro Chile Con otro comportamiento de consumo Con un estallido social Chile ahora Con un coronavirus Es otro Chile Otro comportamiento de consumo Otras costumbres Entonces Esto siempre se tiene que ir iterando Porque también aparecen Nuevas oportunidades Ya que seguramente Lo van a hablar en charlas futuras De cómo en el fondo Nuestros productos y servicios Pueden ir mutando Nuestra propuesta de valor Puede ir mutando Y nuestro buyer persona Puede ir mutando Ampliándose o mejorando O cambiando la propuesta de valor En ese sentido Claudio Para poder complementar La metodología del buyer persona Es un requisito Para poder estar Permanentemente Actualizándose en el mercado Y no quedarse atrás ¿Cómo funciona? Es que es un requisito de iteración Porque así como Los modelos de negocio Y los modelos de ingresos Los tenemos que ir revisando Constantemente También al cliente Que le estamos vendiendo Lo tenemos que ir revisando Y por eso recomiendo Que sea trimestral Porque en el fondo Mi comportamiento de consumo Va a ir cambiando Durante el tiempo Entonces si yo lo voy revisando Puedo ir haciendo Mejores enganches de venta Estupendo ¿Continuamos? 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 Porque ya estamos En la última parte Con esto ya estamos terminando Y esta es como La reflexión final Y se abre El espacio Para las preguntas Está claro que Sin buyer persona Definido Es muy dificultoso Conseguir y generar venta Principalmente a través De canales como el internet Lo que estábamos hablando recién Donde la estrategia De marketing y venta Debe ser La más específica posible Para tener buenos resultados Y esto es súper importante Que lo entiendan Y no solo en los canales digitales Sino que en los canales Tradicionales también ¿Ya? Es importante Si hacemos cosas Para el punto de venta Lo que hagamos Siempre es importante Que tengamos claro Quién es el buyer persona Porque a lo mejor Si yo le quiero vender algo Al adulto mayor A mi abuelita No sé No es la forma El marketing digital Porque no le va a llegar Quizás el afiche de barrio El afiche en el negocio De la esquina La radio Y empezar a definir eso Y con esto cerramos Y abrimos Las preguntas finales Ok Claudio Muchísimas gracias Vamos con las preguntas Vamos a detener la pantalla Y tenemos al artista aquí Cara a cara El micrófono está abierto ¿Quién quisiera hacer alguna consulta Por favor? Juan Rojas Que estuvo aquí presente Desde el inicio Juan ¿Alguna consulta disponible? Por favor no Patricio Listo Esto es Patricio Vamos viendo Tú la puedes leer Jorge Sí Es que Patricio Dice ¿Cómo llevar esto al papel? ¿Alguna herramienta digital Para construir al buyer persona? Bueno Haspot Tiene una Un formulario Parecido al que mostré De hecho Como creé la herramienta Es el formulario De Haspot Más algunas cosas Que adicioné Pero como esta PPT Va a quedar disponible Para todos En el fondo Podrían tomar la misma PPT Y irla creando Sí Patricio ¿Está ok? Tiene la palabra Sí Hola Buenas Buenas tardes Ya a todos Chiquillos Sí Porque Hay muchas aristas Que abordar Con respecto al cliente Cómo identificar Su comportamiento Que lo que hace Y eso va en función Del negocio Claro Entonces Son muchas variables Y hacerle Seguimiento Traza Y saber Cuál funciona Y eso a través Del tiempo Se hace Complejo Llevarlo A materializar Al buyer persona Me imagino ¿Alguna forma fácil De hacerlo? O sea Ojalá Si tuvierais data Teniendo información Es mucho más fácil Poder hacer El encaje Si no En el fondo Es ir construyendo Tu cliente ideal Imaginarte Cómo sería Tu cliente ideal Ir iterando Tu cliente ideal Y desde ahí Poder empezar A construirlo De acuerdo A las diferentes Propuestas de valor Que tengas Para cada segmento De cliente Perfecto Perfecto Sí Sí O sea Si no tenías Un manejo De data potente Es súper complejo Por algo Es cierto Sí Pero ojo Que la interacción Uno a uno También nos da Harta Harta información Porque con Algunos negocios Muy muy tradicionales Se les hace Muy fácil Al negocio De barrio Como conoce A su cliente Interactúa Con él a diario En el fondo Es como O es como Cuando vais Siempre a un bar Si vais Siempre a un bar Y pedís Siempre lo mismo Y comís Siempre lo mismo Y te atiendes Siempre el mismo Garzón Es súper fácil También hacer Ese enganche Porque ya Empiezas a ver Conocimiento Del garzón A ti como cliente Ahí tenés Un ejemplo Súper tangible Perfecto Oye Patricia Gallardo Estaba preguntando Patricia Te doy el micrófono Parece que no escucha Pero dice Si estás empezando El negocio ¿De dónde sacas La información Si aún no tienes cliente? Esta es la iteración cero Esta es la iteración cero La iteración cero Es la construcción De tu cliente ideal Quienes debiesen Consumir tu producto o servicio Según tu propuesta De valor desarrollada Porque te tienes que imaginar Cuando hiciste Un producto o servicio Tienes que imaginar Para quién lo hiciste Qué problema le soluciona Y cómo eso Le puede llegar A satisfacer Y eso Y eso vendría a ser Más teórico Que práctico Porque estamos Recién empezando ¿No? Viene a ser Más teórico Que práctico Pero igual Puedo hacer Iteraciones Con potenciales Clientes Ok Mira Franklin Medina Tiene otra pregunta Y no tiene micrófono Dice En mi caso Que trabajo En una distribuidora Al por mayor Estamos hablando Distribuidora Al por mayor Que vendemos A revendedores Se aplica De la misma forma Como se explicó A nuestros clientes Que son proveedores A su vez Del cliente final Gracias Aquí hay un tema De cadena de valor Desde un mayorista A un ser de minoristas ¿Cómo se resuelve esto? O sea Acá Lo que yo podría hacer Es entender Que tengo En el fondo Dos mayor personas Uno es Uno es Mi consumidor Final 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 Y quién va a ser Mi revendedor Entonces Por ejemplo Si soy un distribuidor Mayorista De productos De franceses De no sé Un queso francés Muy caro Aunque sea Ese tipo de consumidor Tengo que entender Quién es mi consumidor final Porque con ese consumidor final Voy a saber Quién es mi distribuidor Intermedio Al que le tengo que vender Y lo mismo puede ser Con productos De baja gama Si yo vendo Unas galletas Que son muy baradas Que son las galletas Que venden en todas las esquinas También tengo que entender Quién va a ser Mi consumidor final Y cómo es ese consumidor final Quién es sobre en el fondo Sus proveedores O sea Sus vendedores ¿Se entiende, no? Sí Como que hay dos cadenas O sea Tenemos que hacer Dos buyers Entendiendo Desde la lógica De la distribuidora Pero además Es hacerle el trabajo A mis distribuidores Así es Para saber también Dónde pongo la ficha Perfecto Oye Tenemos Carolina Carolina Venegas Tiene una consulta ¿Te damos el micrófono? Bueno Dice En mi caso Tengo una tienda online De regalos y decoración Mi problema es que Actualmente en cuarentena No puedo despacharles Y tengo pedidos estancados Me preocupa perder La comunicación con ellos Mientras no pueda cumplir Con mis servicios ¿Recomendaciones, profesor? Ahí la recomendación Es mantener la comunicación Abierta Súper clara Dar la cara En el fondo Decir Oye Bajo la contingencia Esto es lo que me está pasando Esto es lo que tengo Esto es lo que te puedo ofrecer Te lo puedo despachar En tal fecha En tales condiciones Veamos de qué manera Lo mejoramos Incluso Creo que Es mucho más importante Presentarse cara a cara Y hablar de tu problemática Y en el futuro Darle un regalo Algún descuento Algo Que desaparecer Porque hoy día Es la crisis de la confianza Tengamos súper claro También ese concepto Que si nosotros Necesitamos generar confianza Es porque confianza Generan fidelidades Entonces es importante Mirar al ojo Y decir ¿Sabes qué? Mi problema es que estamos En cuarentena No tengo cómo despachar No tengo cómo mandarte No sé Hagámoslo por rapid Veamos de qué manera lo hacemos Paguemos el despacho en conjunto Buscar la estrategia Que genere confianza Y que pueda ser Mirándole al ojo En el fondo El cara a cara Y decir ¿Cuál es tu problema? Porque creo que hoy día También hay un Hay un momento De mucha empatía Entre todos Entre consumidores Y proveedores Déjame Déjame Complementarte Que hoy día En términos de e-commerce Por ejemplo Chipify Que es como un Uber De los envíos Sigue funcionando Chile Post Que es una empresa De courier Que tiene muy buenos precios Y se entrega De un día para otro También siguen funcionando Chile Express Sigue funcionando O sea El aparato logístico Fortunadamente No se ha estancado No, la logística No se ha roto No se ha roto Y eso es sumamente importante Para el e-commerce Oye Patricia Gallardo Dice ¿Qué pasa Si es que tiene un producto Para más de un buyer persona? Lo que estábamos explicando recién Si tengo Un producto Que tiene Muchas propuestas de valor Y muchos buyers personas Tengo que generar Muchos buyers personas Y muchas estrategias De comunicación O sea Un producto No es únicamente Un buyer persona Un producto No, no, no A múltiples personas A múltiples personas Porque a cada buyer persona Le soluciona Un problema distinto Estupendo Eso es centrándose En el cliente Siempre centrado En el cliente Oye Hicimos Última pregunta Para cerrar Tenemos el último Muchas gracias Por los consejos Dice Carolina Tenemos dos mensajes Uno que tenemos Un whatsapp De esta presentación Que lo copié Ahí en el chat Para que se adhieran Por favor Haciendo clic Se unen Al chat Y segundo Tenemos una encuesta Satisfacción Que está En Menti.com Con un código 121379 Para que nos den El feedback Por favor Con respecto A cuál fue Su nivel De satisfacción Y la calidad Tanto De la modalidad Del trabajo Como el relator Claudio ¿Se despide? Me despido Pucha Ahora harta fuerza Que a todos nos vaya bien Tratemos de irnos reinventando Porque siempre hay oportunidades Hoy día hay Muchos clientes Esperando que nosotros Les vendamos cosas Porque están en su casa Aburridos Entonces es importante Cómo les comuniquemos Eso Muchas gracias Estupendo Yo desde mi parte Sí Yo desde mi parte Me despido también Yo estoy ayudando Al canal digital Trabajo en Flow La plataforma De medios de pago digitales Así que Quien necesite Cualquier colaboración Para vender online Me contacta directamente Y yo le digo Cómo hacerlo De manera rápida Dentro del día Así que muchas gracias Los co Los co Anfitriones Benjamín Muchas gracias Jorge Muchas gracias Claudio Nosotros como Y no Bueno en verdad Todos somos Y no Jorge y Claudio Son excelentes mentores Muy ligados Al tema Emprendimiento En particular Y van conmigo Somos los entes De y no Contamos también Buenas noticias Que el ciclo De charlas va Y la próxima Y la próxima reunión Sería el próximo Juego A la misma hora Vamos a hacer Un ciclo De seis A siete charlas Y la próxima En particular Va a ser muy interesante Porque va a ayudar A la estrategia De negocio Y sobre todo Vamos a tener La oportunidad De tener La suerte De Del mentor Patricio Gana Quien fue Entrevistado En temas De televisión Por las medidas Del gobierno Paliativas A lo que Respecta A las pymes Así que Un temazo Para todos Los emprendedores Que están Sufriendo En este momento Y él nos va a poder Ayudar En ese sentido De cómo entender Y cómo nos ayuda Las medidas Que se han tomado Él es contado auditor Y él es dueño De AK Consultores Así que Súper positivo Gracias Jorge Gracias Claudio Y sobre todo Gracias a la asistencia De todos Se pasaron Estupendo Oye Quedamos vinculados En el grupo En Whatsapp Sí Listo Pues muchísimas gracias A todo el mundo Gracias